Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Doce Informa. Yo soy Valery Maraví. El regreso a la escuela puede ser una transición un poco estresante para muchos niños y jóvenes, especialmente para aquellos que regresan, que van o atienden a una nueva escuela. Y hoy vamos a hablar de ese tema y la importancia sobre la participación de los padres en la vida de sus hijos. Y Tides Family Services es una organización sin fines de lucro que apoya a muchas familias y a muchas comunidades desafavorecidas. Y hoy justo nos acompaña su terapeuta, Melissa Núñez. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Valery. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer. Por supuesto. Melissa, cuéntanos, ¿qué tan importante es hablar y equipar a los niños sobre la salud mental a tan temprana edad? La salud mental es la salud. Y entonces la salud mental se refiere a nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Abarca cómo pensamos, sentimos y nos comportamos. Una buena salud mental significa poder afrontar los factores estresantes, normales de la vida, construir y mantener relaciones saludables. Sabemos que las bajas de depresión, ansiedad y suicidio están aumentando. Y eso era como antes de la pandemia mundial de COVID. Según los estudios recientes, el número de niños que visitan la emergencia por pensamientos intensos de suicidio se duplicó. Como en un periodo de 10 años más o menos. Eso es trágico. Piroteos en las escuelas se han vuelto como demasiado comunes. Y padres preguntan cómo. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo empezó todo? Sí, qué está pasando con nuestros hijos. En la verdad, nadie sabe con seguridad lo que está pasando. Hay también estudios que se han realizado por la Asociación Psicológica, que sugiere que esta tendencia hacia la angustia psicológica comenzó como la mayoría de los adolescentes tuvieron acceso con los teléfonos móviles. Aunque estamos como mejor conectados gracias a la tecnología, las familias como que se han desconectado cada vez más entre sí y esto afecta a los niños. La comunicación es realmente la base principal en este sentido. Porque lamentablemente muchas familias traen muchos traumas también de sus niñas y eso lo traen cuando se convierten en padres. Es algo muy crítico. Y como tú mencionaste, esa comunicación sobre todo hoy en día y con todo lo que está pasando en las escuelas es más importante aún más. ¿Qué podrías recomendar a los padres de cómo hablar a esos hijos en esos momentos? Sí, de cómo lograr eso. Una familia que se escucha, que se resuelve problemas sin convertirlos en grandes batallas. Exacto. La familia que se mantiene relativamente tranquila bajo estrés, pacífica, amorosa, lucida y afectuosa. Esas familias que son un escudo contra los efectos negativos que pueden surgir en el mundo social más amplio del niño. Porque tiene que tener esa confianza de poder llegar en casa y hablar. La capacidad de decir con calma, de estar con calma en situaciones que pueden conducir a un conflicto. Cómo que se va a abrir las puertas para una buena comunicación. Y cómo hacer un compromiso con nosotros y también con nuestros hijos. Sobre todo también el tema de la autoestima. No conversar con ellos, están pasando por tantos cambios. Como mencionamos de una escuela a otra, el nuevo año escolar, están creciendo. Son todos estos factores que se juntan al mismo tiempo. Es un trabajo constante. Y el estrés no solamente es para los jóvenes, sino también para los padres. Entonces es como una química que ojalá no llegue a explotar. Si la conexión con la familia está cálida, está afectuosa, pueden como jugar juntos como una familia. Eso ya puede ayudar, de ayudar con el autoestima. Para los padres, algunas cosas que pueden hacer para poder estar como presentes en situaciones con sus hijos. Y también intentar mantener la calma, cuidar, cuidados personales también. Como ejercicio, meditación, tener un diario propio como para procesar sus sentimientos. Todo eso como ayuda para los, es una ayuda para los padres. Y también dedicar tiempo a las actividades que disfruten. Establecer límites, dormir lo suficiente. Y buscar ayuda también, porque es muy importante. Los papás también lo necesitan. Y como padres, obviamente el programa de los niños acarrea todo el tiempo. Los padres tienden a olvidarse un poco de su espacio. Y algo me gustó que hayas mencionado sobre escribir sus sentimientos, expresarlos y hablarlos. Y tomar cuidado sobre su salud mental. Se trata de los niños, pero si tú no estás bien, los niños no están bien. Aquí en Tides, creemos en hacer lo que sea necesario, durante el tiempo necesario. Eso viene del hermano Michael. Tener la certeza de que ningún niño está quedando atrás. No importa, la familia no tiene transportación. No importa si la familia no tiene documento, no tiene seguro que no habla inglés. Está aquí para ayudar a estas familias. Perfecto. Y tú mencionaste también, esto va para todas las familias, no importa su comunidad. ¿Y cómo pueden ellos contactarlos? Para el Tides Family Services tiene un número que está siempre disponible, 24 horas por día y 7 días por semana. Y eso no importa si es un holiday o si no es. Cuando llama ese número, siempre es un psicólogo, una terapeuta. Es quien siempre va a atender esa línea. No importa si es un CRISP o no importa si necesitas de recursos. Esta persona está equipada para responder. Porque yo sé que ustedes tienen una variedad de programas. El PFN, que es como preservar las familias. Y también tenemos terapia de otros tipos de terapias que es para familias. Y entonces, sí, son muchos, muchos programas. Para los papás, que todo eso no es fácil. Para que algo se cambie, hay que hacer algo diferente. Si no saben cómo, si necesitan de ayuda, cómo hacerlo, estamos aquí. Exactamente. Y para eso, por supuesto, agregaremos toda la información a nuestra página web. Que pueden visitar www.wpri.com. Muchísimas gracias, Melissa, por estar con nosotros. Yo soy Valerie Maraví para 2Informa. Hasta la próxima. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!